El Espíritu El Espíritu En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre las mujeres bendito el fruto de tu vientre Jesús La Santa María Madre de Dios que lo hago en nosotros para Dios ahora en la tierra ahora en nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre las mujeres bendito el fruto de tu vientre Jesús La Santa María Madre de Dios que lo hago en nosotros para Dios ahora en nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre las mujeres bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios que lo hago en nosotros pecadores ahora y en la hora de tu vientre Amén En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén El lugar donde Moisés por primera vez recibió su llamado es el mismo lugar donde Dios quiere sellar alianza con su pueblo es decir que el capítulo número 20 del Éxodo hay que leerlo en cierto paralelo con el capítulo tercero el de la vocación de Moisés habíamos visto en el capítulo tercero que Moisés escucha estas palabras yo estaré contigo esto se convierte como en una fórmula de amistad y de alianza es la misma frase que le dice Dios a Gedeón aquel juez el Señor está contigo es la misma frase que le dice el profeta Natán a David haz lo que tienes en mente porque el Señor está contigo es la misma frase que el arcángel Gabriel le dice a la Santísima Virgen el Señor está contigo esa frase ya vamos comprendiendo que a lo largo de las páginas de la Escritura lo que significa es se renueva la conexión se abre de nuevo el puente estamos en lo mismo estamos en sintonía y ese estamos es el Dios eterno y su criatura frágil es decir el ser humano la frase el Señor está contigo lo que indica es que la unión primordial esa que Dios hizo ya con Adán esa se ha restaurado entonces así le dice Dios a Moisés yo estaré contigo y esta será la señal de que yo te envío cuando hayas sacado al pueblo de Egipto daréis culto a Dios en este monte en esa frase tan sencilla todo esto está en Éxodo 3 12 en esa frase tan sencilla se indica se indica bien como van unidos podemos decir esos dos propósitos uno que llamémoslo provisionalmente es de orden social político la liberación de la opresión la mejora de las condiciones de vida del pueblo eso le interesa a Dios porque Dios ha dicho antes he visto la opresión de mi pueblo he escuchado sus gemidos entonces está ese propósito ese objetivo darle al pueblo una condición de vida superior mejor pero está el otro objetivo daréis culto a Dios en este monte es decir la libertad no es autonomía la libertad no es independencia y esta es una enseñanza muy difícil de digerir en nuestro tiempo desde pequeños desde chicos la noción que aprendemos de libertad es no tener límite no tener constricción alguna y por eso el concepto de libertad cuando se habla de un libre pensador ¿qué quiere decir eso? quiere decir una persona que no pone límite alguno en su pensamiento que puede pensar lo que le interese sin reconocer autoridad alguna están en unión libre dicen algunas parejas que conviven sin estar casados entonces se aman pero es un amor que no tiene la constricción de un contrato que no pide un reconocimiento social la idea de libertad que está ahí cuando se habla de unión libre la idea de libertad que está en la expresión libre pensador esa idea de libertad es la que se ha vuelto más común hasta cierto punto es la idea estándar de libertad hoy y es hacer lo que de voluntad apetezca es no tener constricción límite o barrera alguna por supuesto esta manera de libertad es bastante engañosa porque en esa libertad caben todas las esclavitudes por ejemplo si una persona es adicta y lo que quiere es drogarse todo el día y toda la noche ¿cómo entendería esa persona su libertad según la noción común la noción que hemos dicho que se ha vuelto estándar hoy ¿qué significaría libertad para esa persona? a mí déjenme drogarme todo lo que yo quiera y si me mato me maté pero uno ve llamémoslo así desde fuera uno ve que lo que esa persona llama libertad no es otra cosa que el nombre de su esclavitud en su casa la cadena pesada que le mantiene amarrado a la droga entonces lo que nuestro mundo llama libertad muchas veces reviste todo tipo de esclavitudes así que este tema es muy importante porque la mejor manera de entender las palabras esas palabras que son los que nosotros llamamos mandamientos las diez palabras la mejor manera de entender esas palabras es como palabras de libertad pero es la libertad según la entiende Dios y la libertad según Dios no es otra cosa sino la unión de amor con su voluntad esa es la libertad la libertad es tener el mejor amor tener al mejor Señor San Pablo en sus cartas firma con frecuencia usando la expresión Pablo esclavo de Jesucristo dunos tu cristu soy el esclavo de Cristo porque para San Pablo la libertad según dice en la carta a los gálatas la libertad no puede ser un pretexto para el egoísmo y nos dice al contrario ser esclavos unos de otros por amor así que la libertad cristiana y la libertad que ya se anuncia desde la pascua de los judíos esa libertad consiste en servir a Dios por eso habíamos dicho antes que todo el éxodo y toda la pascua por consiguiente hay que leerlo como una batalla como un drama en respuesta a esta pregunta ¿cuál es el Dios verdadero? o vamos a ponerlo de otro modo ¿cuál es el Señor que merece ser servido? y todavía de otra manera ¿a qué vale la pena entregarle la vida? o ¿a quién? ¿a quién vale la pena entregarle la vida? porque la vida siempre se entrega aquel drogadicto le está entregando sus días y sus noches su salud y su cuerpo sus neuronas y su sangre y su hígado le está entregando todo a la droga entonces cada quien entrega finalmente la vida a alguien cada quien entrega sus horas y su tiempo a algo o a alguien el que vive con la cabeza poblada de pensamientos lucuriosos o el que vive con la cabeza llena de proyectos para ver cómo hago más dinero o el que vive con la cabeza llena de recuerdos amargos y resentimientos cada uno de esos le está entregando su tiempo sus energías le está entregando sus años en su vida a algo o a alguien entonces el éxodo el libro del éxodo creo que hemos de leerlo desde ese ángulo a que vaga la pena a que merece la pena entregarle la vida a quien y entonces finalmente finalmente la confrontación es merece la pena entregarle la vida a las fuerzas y el todo a faraón o merece la vida o merece la pena entregarle la energía el tiempo la vida a las fuerzas allá ven ahí está la confrontación y eso es lo que hay que resolver cuál de los dos merece ser servido cuál de los dos merece nuestra atención nuestro tiempo y nuestro amor según eso la libertad es y por consiguiente la liberación es encontrar la amable esclavitud del amor del amor al que merece ser amado esa es la liberación y en este sentido los llamados teólogos de la liberación quizás con alguna excepción quizás y esa excepción puede ser Gustavo Gutiérrez quizás con esa excepción y no sé si algún otro me parece que en general fallaron de principio a fin en captar esto que es liberación liberación no es quedarse únicamente en la primera parte del versículo fíjate lo que dice cuando haya sacado al pueblo de Egipto y hasta ahí llegaron la mayor parte de los llamados teólogos de la liberación sacar al pueblo de Egipto que se acabe la opresión que se acabe el hambre que se acabe la injusticia que haya educación para todos que se garanticen los derechos de la mujer del inmigrante de las minorías éticas ya ahí está ahí está la liberación pues te quedaste en la mitad o menos de la mitad porque ese versículo termina tú sácalo de Egipto y tráelo saca saca el pueblo de Egipto y tráelo a este monte es decir la obra se completa esa ahí en la montaña en la alianza con Dios en la promesa que finalmente se cumple en el capítulo 20 la promesa de la liberación así que que tenemos hasta ahora tenemos unos tres puntos primero el paralelo entre la vocación de Moisés y la vocación del pueblo vocación de Moisés la zarza ardiente del capítulo tercero vocación del pueblo la montaña ardiente del capítulo 20 porque eso no lo debemos olvidar el capítulo 19 del éxodo nos presenta al monte entero en llamas es muy hermoso ver el paralelo vocación de Moisés vocación del pueblo zarza que arde monte que arde Dios que promete Dios que cumple Dios que se revela como señor de la vida de Moisés y por eso le cambia el mundo a Moisés Dios que se revela como señor de la vida de Israel y por eso le cambia la vida a Israel ese paralelo es el primer punto el segundo punto que hemos visto es que Dios le promete a Moisés estaré contigo entonces ya hemos aprendido o repasado que esa expresión es una renovación de amistad la alianza es una amistad la alianza es la reconexión después de la ruptura que se había producido por el pecado entonces esa es la segunda y el tercer punto es el sentido de liberación ser libre es encontrar al verdadero señor encontrar al señor que merece ser servido eso es ser libre encontrar al que si merece mi tiempo al que si merece mi amor al que si merece mis fuerzas y eso es lo que va a reclamar precisamente el primer mandamiento de la ley de Dios amarás al señor con todo tu corazón con todas tus fuerzas con todo tu pensamiento bueno según eso vayamos a este capítulo 20 y miremos cual es como la estructura general de las 10 palabras el llamado de Calo Dios pronunció estas palabras yo soy Yahvé tu Dios que te he sacado del país de Egipto del lugar de esclavitud eso está eso está ahí por algo esa introducción nos obra antes de dar las órdenes que evidentemente se refieren al futuro como van a ser las cosas de aquí en adelante antes de dar órdenes que miran al futuro hay un recuento hay una anámnesis que por supuesto mira el pasado repito esto no es trivial el recuerdo es el fundamento del futuro el pasado es el cimiento del futuro pero vayamos más vayamos más al fondo de esto básicamente lo que le está diciendo Dios es ya conociste a Faraón ahora conóceme a mí o también Faraón significó para ti la esclavitud para no recaer en la esclavitud esto es lo que te digo esto es lo que te doy es decir que estas palabras son en realidad la salvaguarda de la libertad para que no caigas para que no te devuelvas para que ese pasado quede pasado quede atrás esto es lo que va a guardar tu libertad que diferente esta visión sobre los mandamientos en comparación con la mirada que muchos pueden tener sobre los preceptos divinos sobre los mandatos de la iglesia porque se quiere presentar muchas veces a los mandamientos como imposiciones externas es que yo quiero pero Dios no me deja Dios aparece así como la competencia como un enemigo pero nosotros ya vimos en el episodio de Adán nosotros ya vimos a quien le interesa que Dios sea visto de esa manera yo le interesa a la serpiente a la serpiente le interesa que nosotros veamos a Dios como el enemigo como la competencia como el obstáculo como el freno entonces en la noción de libertad que suele tenerse hoy Dios es el obstáculo la religión es lo que no me deja el mandamiento es lo que me frena y resulta que el verdadero sentir es exactamente lo opuesto el mandamiento es aquel que te mantiene libre el mandamiento es la salvaguarda la protección de tu libertad porque la libertad es un tesoro precioso que puede perderse entonces para eso necesitamos necesitamos esas murallas que se llaman que se llaman los mandamientos los mandamientos quieren preservar el tesoro que se ha logrado a tan alto precio esos son los mandamientos y yo creo que aquí cabe la comparación con lo que puede vivir un país que ha estado bajo opresión y que después de mucho tiempo logra liberarse pues esa libertad produce unas fronteras y luego hay que cuidar esas fronteras porque si no pues nos vuelven a invadir y se acaba la libertad entonces el acto por el cual se logra la libertad tiene que ser seguido por otro acto que preserve la libertad la salida de Egipto de nada vale si se va a regresar a Egipto la salida de la esclavitud es un chiste y un chiste cruel si luego uno va a recaer en la esclavitud entonces los mandamientos lo que quieren preservar es eso y para ello lo primero es que Dios ocupe su lugar no tendrás otros dioses fuera de mí aquí también me parece que se necesita una explicación no vamos a explicar mandamiento por mandamiento sino nos vamos a quedar en dos o tres de ellos en concreto vamos a referirnos al primero en la numeración usual entre los cartólicos porque los protestantes numeran de otro modo los protestantes numeran de manera que el segundo mandamiento sea no te harás imágenes para luego decirnos a los católicos bueno vosotros estáis obedeciendo ese mandamiento en fin cada uno lleva el agua a su molino diremos el hecho es que aquí vamos a reflexionar en el primero que para nosotros los católicos incluye esa prescripción de las imágenes y ya veremos como se entiende vamos a reflexionar en aquello de honrar a padre y madre que es uno de los que me parece que se queda usualmente corto en la interpretación que se hace y vamos a decir una palabra sobre aquello de no matar y el significado que tiene eso es lo que vamos a hacer un comentario sobre esos tres en estas palabras que Dios le da a Moisés entonces vamos con el primero no tendrás otros dioses fuera de mí de nuevo aquí hay una contradicción un choque frontal con la mentalidad de nuestro tiempo lo que está diciendo Dios aquí es que para preservar la libertad lo primero es preservar a Dios y esto le suena la rechina es repugnante para mucha gente de nuestro tiempo que mantener a Dios sea mantener la libertad y que no tener otros dioses sea el principio de esa libertad que se conserva no tendrás otros dioses fuera de mí resulta que Egipto era una teocracia y el faraón era un dios todo el poder toda la estructura del poder en Egipto estaba montada sobre la religión el faraón tenía que ser diríamos en terminología nuestra ungido consagrado por los sacerdotes y toda la religión de Egipto se centra en la inmortalidad en vencer a la muerte por eso ellos se vuelven expertos en el tema de la momificación con la diferencia de que al contrario los budistas que hacen la automomificación estos le apuestan más bien a la heteromomificación entonces en Egipto todo marcha en torno a la religión todo marcha en torno a la muerte tú nada más piensa el tiempo que se tarda hacer una pirámide como la pirámide esa gigantesca la de Keos eso es dedicar toda la vida al momento de la muerte ese es Egipto Egipto es el país que está en guerra con la muerte y Egipto es el país que cree que ha vencido a la muerte Egipto es el país que cree que puede adueñarse de la vida este dato es importante porque entonces la religión en Egipto se presenta como la palabra autorizada para vencer a la muerte y el faraón es aquel que reúne en sí toda la fuerza para vencer a la muerte por eso el faraón tiene que ser perfectamente mumificado porque el faraón tiene que vencer a la muerte tiene que lograrlo el faraón va adelante de todos y es como el general de un ejército el ejército que se supone que lucha contra la muerte y que la vence esa es la religión de Egipto entonces como el faraón es el que vence a la muerte y como la religión impregna todos los aspectos de la sociedad egipcia entonces todo está en función de la vida del faraón de la supervivencia del faraón y por supuesto del primogénito del faraón porque el faraón muere que es el tramo de inmortalidad pero deja su semilla de inmortalidad en el sucesor el faraón es el es el que tiene las llaves de la muerte el faraón es el que entra y sale de la muerte el faraón es el que garantiza es que la victoria sobre la muerte es posible imagínate en ese contexto lo que significa la muerte del hijo del faraón ya vamos entendiendo un poco más en el momento en el que Dios a través de esa noche de liberación y la acción de ese ángel castigador hiere de muerte el momento en el que muere el primogénito del faraón que crees que le pasa a todo ese edificio en el momento en el que el hijo del faraón se muere entonces el faraón no es un general victorioso en el momento en el que el hijo del faraón se muere entonces él no tiene las llaves en el momento en el que él se muere entonces es uno como nosotros entonces no es Dios así que la muerte del primogénito del faraón es como quitar esa pieza que hace que todo el castillo se caiga esto es muy importante pero el castillo en que consistía pues el castillo miraba todo hacia el faraón y todo quedaba justificado por lo que él decidiera es impresionante pensar que toda esta sociedad estaba organizada en torno a una persona y esa persona se convierte en la razón de ser de todos los demás ¿por qué? porque esa persona es divina y se sabe que es divina ¿por qué? porque vence a la muerte pero y si no vence a la muerte entonces no es digno de ser servido y entonces los capatazes que oprimen ya no tienen razón para oprimir y entonces la autoridad de los decretos reales ¿dónde queda? si este es otro como nosotros no tendrás otros dioses fuera de mí pues hace en primer lugar alusión a esa condición que tenían los egipcios que tenían esa teocracia que tenían todo ese sistema montado pero bueno alguien puede decir esos eran los egipcios allá ellos con sus locuras con sus momias pero nosotros no somos así resulta que resulta que depende de como quieras tú mirar la religión si tú entiendes la religión en términos de cuáles son los templos y las imágenes y los ídolos quizás puedes decir que hay sociedades secularizadas pero vamos a una que fue completamente atea o ese se presentó la unión soviética bueno la unión soviética funciona como o funcionó pues como una teocracia especialmente en tiempo de José o José o José Stalin era el esquema del faraón la decisión de Stalin ya esa era la palabra definitiva esa era la palabra absoluta el que caiga en desgracia ante Stalin ya sabe lo que le espera una muerte o repilante en Siberia o es desaparecido o es torturado o encarcelado o en todo caso te va a anular lo que quiero decir es todo poder cuando se vuelve absoluto toma un carácter religioso toma un carácter religioso en tres sentidos todo poder humano cuando se vuelve absoluto se vuelve dogmático reclama un culto y tiene su inquisición así tal cual entonces miremos por ejemplo lo que pasa en nuestra época se supone que estamos en un mundo laitizado agnóstico secularizado todo lo que se quiera decir pues este mundo tiene sus propios dogmas la secularización tiene sus propios dogmas se dice que el dogma es la muerte del pensamiento pero ya hemos comentado en otras de estas reflexiones cómo efectivamente el pensamiento se le ha muerto a mucha gente está muerto hay una incapacidad de argumentar pero total especialmente en aquello que toca en aquello que se mete con lo que la gente llama libertad tú con eso no te metas entonces no se puede tocar el tema de lo que la gente llama su vida privada o mejor dicho en la vida privada manda a todo el mundo menos el que quiera traer algo de luz o de razón o de orden porque si manda por supuesto que manda mucha gente la publicidad le organiza toda la vida íntima a las parejas el hedonismo y el consumismo y todo eso le organizan la vida a la gente le organizan sus vacaciones y su presupuesto y su sexualidad todo todo se lo organizan todo menos aquellos que quieran llevar una palabra de discusión o de razón o de crítica entonces ahí está el dogmatismo es una religión es la religión secular y esa religión tiene sus unos sacerdotes que son intocables y son figuras que ahí estarán no se utiliza aquí la expresión vacas sagradas las vacas sagradas porque en la India pues se supone que la vaca es un animal que no se le puede hacer nada si una vaca entra y hace y deshace pues eso le toca dejarlo así porque fue la vaca pues nuestra sociedad tiene sus vacas sagradas y en todas estas autonomías y en todas estas provincias eso tiene sus vacas sagradas y cuidado te vas a matear con uno de ellos porque te cae todo el mundo entonces no se puede tocar no se puede opinar no se puede decir de inmediato te ponen en la picota y hay toda una inquisición que está montada para tratar a las personas entonces si tú dices es que a mí me parece por ejemplo aquí eso no se puede decir en España yo lo tengo clarísimo como saber que la mayor parte de España se habla del castellano pues así tengo clarísimo de que no se puede decir nada a favor de Franco tú no puedes decir nada donde tú dices no pero es que Franco tuvo algunos aciertos que no se te ocurre y ya cae todo el tema es que tú que vas a saber de eso y se montan los ejércitos suenan las trompetas estandartes se levantan porque ¿cómo fuiste a decir eso? no puedes decir eso eso no se puede decir es impresionante para uno desde afuera es una cosa impresionante por supuesto que yo no soy franquista ni me parece que haya hecho todo bien el generalísimo pero creo que sí hizo unas cuantas buenas bueno hay gente para que eso no se puede porque te montan la inquisición entonces fíjate tienen su culto ¿no? ¿qué fue lo primero que hicieron especialmente las diputadas después de aprobar la ampliación de la ley del aborto? aplaudir ¿no? es el culto tanto que por ahí escribían me gustó mucho ese artículo escribía uno de estos católicos en internet en un blog y decía parecían sacerdotisas de Satanás expresión tan violenta pero sí ¿qué es esto de mujeres aplaudiendo que ahora se va a abortar más? ¿eso qué nombre tiene? ese es un culto ese es el culto cuando resultaron estos de de la estos de Cataluña cuando resultaron unos burlándose de las de la corona y de las espinas de Cristo y no sé qué el aplauso el chastarillo el tipo se está burlando de la corona de la espina bravo todo tiene su culto entonces el poder se endiosa el poder se vuelve religioso si entendemos por religión aquello que finalmente apela a lo más profundo del corazón hasta el punto de generar una dogmática y un culto y una inquisición pues mira cuántos dioses hay y ahora preguntémonos qué clase de libertad puede darse ahí pero claro ya inmediatamente nos van a decir bueno pero es que la palabra inquisición tuvo su origen precisamente entre vosotros los cristianos y sobre todo los católicos entonces quién tiene más dogmática que la vuestra y quién tiene más culto que el vuestro y quién tiene más inquisición que la vuestra pues todo eso es cierto efectivamente también el poder eclesiástico en la medida en que se mira en primer lugar como un poder secular se convierte en un ídolo que estorba no tengamos miedo en decirlo cuando la iglesia y eso el primero en decirlo es el Papa cuando la iglesia se convierte en un fin para sí misma es un ídolo que estorba la iglesia nos ha dicho el Papa dos o tres veces este Papa Benedicto la iglesia no existe para sí misma la iglesia existe para exaltar y proclamar el mensaje de Jesús que fundamentalmente es el mensaje de la donación bueno pero otro podrá decir pues tú queda aquí con tu religión y déjanos a nosotros con nuestra religión secular pues vamos a ver si da lo mismo una cosa que otra eso es lo que hace el éxodo da lo mismo servir al faraón o da lo mismo servir a Yahvé es lo mismo una cosa que la otra y la respuesta por supuesto es que no dicho de manera simplificada cuando se endiosan las realidades de este mundo llámese el secularismo el agnosticismo el laicismo o llámese cualquiera de los ídolos como los que tenía faraón cuando se endiosa algo que no es el Dios verdadero eso se alimenta de sangre humana y creo que los ejemplos más sencillos son los que tenemos aquí el secularismo se alimenta de qué de matrimonios destrozados ese secularismo transa se alimenta de eso porque para mantenerse en el poder hay que darle a la gente lo que necesite lo que quiera lo que pida realmente un hombre como Rodríguez Zapatero no está adelante no es un líder él no está liderando él va detrás es decir lo que la gente diga eso yo se lo mando entonces si la gente lo que quiere es divorciarse pronto pues vamos a eso si la gente lo que quiere es que haya más aborto pues entonces le damos eso ese no es un líder el primer esclavo en Egipto era el faraón y el primer esclavo de la religión secular en España debe ser Zapatero o alguno de ellos ese es un esclavo que va detrás y va detrás haciendo caso a qué a todo lo que la gente quiera y un ejemplo muy chistoso pues perdón que me meto tanto con España pero un ejemplo muy chistoso es la ley del cigarrillo la ley de esta de fumar resulta que en Inglaterra ponen esa ley y se acabó el humo en los bares y en todas partes en Irlanda ponen esa ley y se acabó el humo y la gente tiene que salirse de sus pavos tiene que salirse de allá a fumar y se acabó el humo y yo alcancé a conocer la Irlanda donde se fumaba y eso era un desastre o sea verdaderas chimeneas pero llegó la ley y se acabó el humo aquí llegó la ley y la gente pues se movió el butaco a Zapatero y dijeron mira que nos dañan los negocios mira que esto no funciona entonces ya salió el otro decreto real que más o menos lo que viene a decir es queda rotundamente prohibido fumar menos donde se necesite fumar que en la práctica significa que todos los lugares que he conocido aquí recientemente pues la gente fuma tranquilamente ahí no hay vida esa no es una persona que va adelante es una persona que va atrás porque es esclavo de que es esclavo de sus votos a ver ahora que crees bueno ahora creemos que lo mejor es empezar a descabezar niños bueno pues pues entonces dale a sacar esa ley porque si la gente quiere descabezar niños vamos a descabezarlos que hacemos no hay más que hacer por eso la pregunta ¿a qué Dios voy a servir? voy a servir al Dios que se alimenta de sangre humana voy a servir a Dios al Dios que se alimenta de la muerte que requiere vida humana para subsistir la serpiente enclumada los esclavos del faraón y los abortos de Europa son sangre humana entregada al altar de los ídolos eso es lo que quiero eso es lo que ese es el Dios al que quiero servir o quiero servir al Dios que trae libertad y que trae vida y que despierta la conciencia y que eleva la dignidad a cual Dios quiero servir bueno lo de las imágenes pues está claro realmente esa discusión no debería existir me parece a mi pero la respuesta breve que le puede dar uno a los protestantes cuando salen con el tema de que las imágenes y las imágenes pues es que Dios es el primero la transformación de eso porque entonces Dios le mandó a Moisés entre otras cosas que hicieran las imágenes y en el templo y en el templo de Jerusalén había unas imágenes también no eran imágenes de Dios eran imágenes de querubines eran imágenes de no se que pero fíjate lo que aquí dice no te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra y luego el primero que contradice esto es Dios porque páginas después le dice a Moisés mira cuando hagas el arca hay dos querubines que tienen tal forma entonces a ver señor protestante evangélico o el nombre que usted se quiera dar explique eso hombre que el sentido este de las imágenes hay que ir más allá de eso es decir si tu atención si tu afecto se queda en el yeso en la madera en el oro pues en primer lugar no has entendido nada de la escritura y en segundo lugar pues también hay que dudar un poco de los procesos de inteligencia que estén ahí pues si uno le espera tanto a un pedazo de yeso pues a ver aquí estamos ¿no? el sentido de las imágenes es no te quedes a medio camino no te quedes en las mediaciones llega hasta el fin y esto es muy importante porque entonces también son imágenes y también se pueden convertir en idolatría muchas cosas que son parte de la religión y no me refiero al arte un sistema teológico se puede convertir en una imagen llega un momento en el que tu sistema de pensamiento se convierte en tu ídolo el padre Chenin denunciaba la manera como se estudiaba teología por los años veintes del siglo pasado él decía lejos de estudiar teología esta gente lo que hace es una metafísica sagrada y ellos el único uso que dan a la escritura es respaldar las posiciones que ya tienen eso no lo dice cualquiera eso lo dice Marie Dominique Chenin que yo creo que sabía de que estaba hablando entonces también el armazón y la estructura teológica se puede convertir en algo tan grandioso que ya creemos que lo tenemos entendido todo y eso se convierte entonces no en una mediación para alcanzar a Dios sino un obstáculo el sentimiento se puede convertir en un ídolo yo he conocido más de una persona que ha tenido una experiencia profunda de Dios a través del arrepentimiento entonces cree que para volver a sentir a Dios tiene que volver a sentir otra vez como esa sensación de humillación y como esa sensación de arrepentimiento es decir se apegan a un determinado sentimiento mis queridos y nunca suficientemente amados carismáticos a menudo sufren de eso entonces ellos consideran que si las cosas no acontecen si no suceden del modo como ellos están acostumbrados a que eso se dan entonces realmente ahí no no es tan bueno resulta que algunas veces en reuniones carismáticas se hace imposición de manos se ora por las personas y hay personas a las que les ha sucedido que cuando ora por ellas tienen como una especie de desbordamiento de la conciencia y de la emoción y caen al suelo como desmayados como desvanecidos a eso llaman descanso en el espíritu yo por supuesto creo en eso y me parece que puede ser un modo hermosísimo de visitar Dios el corazón pero entonces había un grupo en Bogotá un grupo de oración donde casi todas las semanas había de eso oraban se caían oraban se caían o sea todos eso parecía el baile de los caídos todas las todas las semanas se caían otros se caían otros bueno la cosa llegó a un punto la cosa llegó a un punto en el que ya la gente medía como estuvo el grupo de oración se cayeron apenas tres estuvo flojo bueno tuvimos grupo se cayeron como quince vaya fuertes fuertes eso es idolatría es decir eso es creer que una mediación que una providencia de Dios es ya asegurarse a Dios tenerlo aquí en el puño Dios no está amarrado a que uno tenga que tener o no tener desmayos Dios no está amarrado a que uno llore mucho o poquito entonces cualquier cosa que a mi me hace se convierte en un ídolo si tengo que sentir que he entendido ese es un ídolo también entonces si mi inteligencia resultó complacida entonces así estuvo Dios es lo mismo que los otros con sus desmayos los llamados pentecostales entre los protestantes nacieron así precisamente para ellos el criterio de que Dios si había tocado el corazón de una persona era el don de lenguas cuando la persona tiene esa experiencia de orar que eso más técnicamente llaman glosolalia cuando la persona tiene la experiencia de orar en lenguas ese ya conoce el espíritu pero el otro todavía no habla en lenguas ese no conoce el espíritu entonces en mi país y en otras partes no tengo idea aquí ha pasado eso que hay gente que entra en esta espiritualidad de la renovación carismática y entonces empiezan a clasificar los padres renovados y los padres no renovados eso es caer en idolatría el padre que haya tenido tal o cual experiencia ese sí sabe el otro no sabe según este análisis imagínate cuántas cosas son de idolatría cuántas porque nosotros nos quedamos en esas enviaciones el que haya hecho eso cuando estaba en su flor la teología de la liberación entonces los padres se clasificaban y las hermanas sobre todo había hermanas incertas y hermanas no incertas incertas si la hermana no está incerta nada no se sabe si será válida su convención no está incerta ¿y qué es estar incerta? pues estar incerta es que ya se fue a vivir al barrio es decir ya dejaron sus grandes obras sus grandes colegios sus elegantes pasillos sus majestuosas capillas y ya se fueron a vivir a un barrio pobre y ya se quitaron el hábito pues poniéndose otra cosa claro y ya entonces esas son esas son las incertas y la que no sea incerta esa no conoce no conoce el Evangelio no conoce el Evangelio no ha entendido nada esos son los ídolos esas son las imágenes cuando uno toma una providencia una mediación de Dios y la absolutiza esa es un imágenes la respuesta a los ídolos ¿cuál es? la noche oscura del alma de San Juan de la Cruz es decir la purificación progresiva de los sentidos y de la fe que es aprender que Dios puede llevarme por donde hay camino y por donde no hay camino una palabra sobre esto de honrar padre y madre concluen dos palabras la primera honrar padre y madre no significa honrar lo que no merezca honrar digo esto porque muchas personas tienen conflicto al caer en cuenta que en sus padres hay cosas que son vergonzosas o cosas dolorosas o cosas muy mal hechas y en segundo lugar recordemos que este mandamiento se refiere también a toda autoridad y eso reaparece en el Nuevo Testamento donde dice que hay que obedecer a toda humana autoridad como legítima se entiende en razón de Dios el honrar al padre y madre entonces en nosotros los religiosos implica la manera como tratamos a nuestros superiores el honrar al padre y madre implica toda esa toda persona que signifique autoridad bueno pero ahí queda uno todavía más despistado quizás queda uno así como un poco extrañado bueno porque de donde ese mandamiento es lo que pretende ese mandamiento tiene tanta sabiduría pero tanta y creo que es muy poco conocido honrar al padre y madre consiste hasta donde pueda entenderlo otro que lo entienda mejor por favor que lo exponga mejor pero hasta donde no pueda entender honrar al padre y madre es tres cosas primero es descubrir que es aquello valioso y bueno que es aquello perdurable y fecundo que nosotros recibimos que recibimos el primer lugar de quien pues de los papás porque los primeros seres humanos de los que uno recibe algo son los papás empezando claro por el tono de la vida entonces el honrar al padre y madre empieza ahí honrar al padre y madre empieza por descubrir lo bueno de lo que uno ha recibido hace el inventario de lo bueno cual es el bien ahí empieza son tres cosas la primera es esa cual es el bien que tu recibes y esto es inmensamente sabio por ejemplo para el caso no es cierto que es lo primero que uno tiene que mirar en un superior o superior lo primero que uno tiene que mirar es cual es el bien que esta persona quiere para la comunidad porque resulta que la tendencia humana herida por el pecado y de esto es que quiere curarnos el mandamiento de esto que voy a decir la tendencia humana es mirar que es lo que a mi me conviene como me van a tratar a mi que es lo que va a pasar conmigo el pecado nos ha vuelto animales centrados en nosotros mismos centrados en nuestros intereses lo primero que quiere este mandamiento es que nosotros descubramos el bien afuera de nosotros ahí empieza el mandamiento porque no merece honra no merece ser honrado sino lo que merece honra así suena como de perogruyo entonces a ver lo primero es descubrir el bien y eso no lo hace uno entonces cuando elegimos provinciales a ver esto que va a hacer conmigo será que se va a meter conmigo será que me va a cambiar ahora que va a pasar elegimos priora a ver esta por donde va que es lo que me va a hacer lo primero en el mandamiento es mira descubre en la mente en el corazón de tu superior o superior cual es el bien que quiere esta persona para la comunidad porque lo que va a unificar a la comunidad es ese bien el bien que quiere el priora el provincial o el bispo o el papa el bien que busca esa persona es lo que nos puede unir bueno ese es el primer punto el segundo punto es descubrir que el bien nosotros lo recibimos y esto tampoco es trivial tampoco hay que darlo por descontado el bien uno lo recibe y si uno lo recibe uno lo agradece descubrir descubrir que el bien es recibido es matar para siempre esa ilusión engañosa de la autonomía todo el bien que tengo en principio lo he recibido incluida la conciencia de mi propia dignidad como persona como cristiano como hombre o como mujer todo ese bien lo he recibido es un bien que he recibido cuando uno descubre que el bien lo ha recibido entonces la gratitud la humildad y la misericordia son virtudes que fluyen casi naturalmente gratitud por eso porque he recibido un bien humildad por eso porque lo recibí acuérdate lo que nos dice San Pablo que tienes que no hayas recibido que es el himno de la humildad que tienes que no hayas recibido y misericordial porque me permite mirar a las demás personas bajo esta luz bajo esta concentración que habrá recibido esta persona y que no habrá recibido entonces el segundo punto en el honrar padre y madre es ese es caer en cuenta que todo bien es un bien recibido y esto le permite a uno vivir en la gratitud y vivir en el agradecimiento en la gratitud es la puerta para vivir en la gratuidad esto es muy importante en tercer lugar cuando yo descubro cuál es el bien que busca cuál es el bien que ha querido cuál es el bien digno de imitar en mi padre o en mi presidente porque también debe tener algo bueno y mucho seguramente entonces a ver qué hay de bueno ahí cuál es el bien de ese presidente cuál es el bien de estoruzgo cuál es el bien de este prioro no quedarle en mí en segundo lugar agradecer el tercer lugar es descubrir que a través de esa cadena de bienes finalmente está Dios esto lo muestra de un modo interesantísimo de un modo sutil más que interesante el evangelista Lucas cuando hace la genealogía de Cristo entonces se va remontando y dice porque es que Mateo se remonta hasta Adán pero Lucas sigue y sube y sube 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 hasta llegar a Adán y qué pasa cuando llega Adán dice Adán hijo de tal hijo de tal hijo de Adán hijo de Dios hijo de Dios dónde está dónde está esa genealogía que eso es una maravilla en el evangelio según San Lucas ¿no? capítulo tercero tenía Jesús al comenzar unos treinta años se creía que era hijo de José hijo de Elí hijo de Matad hijo de Elí y él sí que no y en el versículo treinta y ocho ya va llegando dice y en el versículo treinta y seis hijo de Sem hijo de Noé hijo de Lame hijo de Matosalén hijo de Enón hijo de Jare hijo de Mala Mala leer hijo de Cainán hijo de Enón si puede ser hijo de Adán hijo de Dios el honrado padre y madre es descubrir que detrás detrás de todo lo que yo he recibido está Dios que él es la fuente es descubrir que la primera mediación la primera y maravillosa mediación han sido mis padres pero detrás de ellos y detrás de ellos y detrás de ellos está Dios es sentir que Dios es el comienzo de mi propia vida es sentir finalmente que Dios es mi verdadero padre y de ahí viene la correcta interpretación me parece a mí del mandamiento de no matar porque entonces fíjate que viene honrar a su padre y madre y el siguiente es no matar y uno los mira como desconectados en otra enseñanza que puede ser en otro objetivo sería muy interesante ver la conexión que tienen estas palabras unas con otras no están desconectadas no son meteoritos que caen cada uno en su sitio uno puede ver como aquello del guardar las fiestas va unido al honrar padre y madre y eso va unido al no matar y aquí lo vemos bien porque resulta que donde se dice honrar padre y madre es finalmente descubrir la cuenta de la vida y el no matar es no porque es ese río es no matar es que descubras que viene la cuenta donde esta la fuente y que esa fuente de vida te ha visitado que esa fuente de vida ha llegado a ti y que no tiene con que detenerse pasa el río de la vida pasa ya lo recibiste cierto ahora no lo detengas ahora entrega dalo a los demás de manera que el mismo Dios que ha sido fuente para ti se convierta en fuente para los que siguen es muy hermoso es muy bello palabras que atreceran la libertad palabras que proclaman la grandeza de Dios gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el Hijo y a la Iglesia por los siglos y los siglos amén y a la Iglesia y a la Iglesia coge las y